Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con unos buenos amigos, con Frank, con Lidia y algunos otros amigos de muchos años Que ya mejor no los contamos para no meternos en problemas, muchos años y pues ya el pastor Frank me hizo el favor de decir algunas cosas que le pedí permiso de hacer La primera de ellas es mencionar sobre un libro que pude escribir este año, este libro va a estar allá disponible, se llama La Guerra Equivocada Y el tema de este libro es un estudio sobre la Biblia, homosexualismo y la iglesia cristiana, que de hecho es de lo que voy a hablar ahorita en la mañana Entonces, ahí está. Y también ya hablo del centro bíblico, que creo que en la reunión vamos a pasar un video que da la información Y traigo algunas hojas con información sobre este centro bíblico, un poquito más específica para los que quieran saberlo o estudiar Si el pastor lo aprueba, pues serán más que bienvenidos allá, donde nos vemos todos los sábados en la mañana para estudiar juntos Ahora, el diseño, según entiendo ahorita, es un taller, ¿sí? ¿Es correcto? Entonces, tradicionalmente los talleres acaban siendo predicaciones, es como la base por bolas disfrazada, ¿verdad? El que habla, pues vuelve a predicar. No me gustaría eso. En realidad la idea de un taller sería como mucho más interactivo O mucho más dinámico, ¿verdad? Entonces, pero para eso ustedes tienen que colaborar Yo estoy totalmente abierto. En el momento que tengan alguna pregunta o algún comentario, pues más que bienvenido Y fluimos por ahí. Ahora, lo que yo traigo, pues a lo mejor, de hecho esta es como la primicia, Frank, porque es la primera vez que lo estructuro así Era un sueño que yo tenía y soñaba primero cuando Dios puso en mi corazón estudiar el tema de homosexualismo Pues soñé que lo pudiera plasmar en material. Entonces Dios me permitió escribir el libro Y luego soñé en preparar un taller y es la primera vez que lo hacemos Entonces, lo que traigo aquí, bien pudiera ser un taller de varias sesiones y todo, pero es como un poquitito el boceto general Y me va a servir mucho para seguirlo desarrollando Pero el asunto es que vamos a estudiar el tema de homosexualismo Y les voy a ser muy honesto Hace unos dos años yo tenía convicciones sobre el tema de homosexualismo, convicciones claras Yo tenía fundamentos bíblicos que me parecían muy claros, una postura y una manera tradicional de entender y manejar el tema ¿Verdad? O sea, eso yo no tenía dudas Pero hace como dos años y cacho Fue a una cita conmigo un varón de la iglesia, un joven muy querido por mí Un muchacho que lo conocía pues desde jovencito, muy activo, un testimonio increíble, participando en ministerios Y pues un chico que yo, así como lo recomendaría a cualquier chica de la iglesia Me dijeron, oye, ¿quién? Ah, fulano, ¿no? Así Y sacó una cita conmigo Y pues yo pensaba que iba a hablar, no sé, es profesionista, ha ganado premios y todo Y entonces ese día que saca la cita conmigo, sorpresa Fue para decirme, soy homosexual Y no solo soy homosexual, este, tengo, tengo, he leído mucho, he estudiado mucho Y creo que la iglesia cristiana debería de tener una postura diferente Y vengo para que me ayudes, pastor ¡Pum! Ahí, ahí me puso así como que Porque la idea de una persona homosexual, pues uno se imagina muchas cosas Pero lo que uno menos espera es que de repente alguien muy cercano, muy querido Y sobre todo que es un creyente, un cristiano que uno dice Este sí se va a ir al cielo, de repente sales Entonces eso a mí me cimbró Y entré en un proceso que me ha llevado quizá dos años, dos años y medio De estudiar, de orar, de considerar, de profundizar, de ver que sí, que no En fin, y una parte de ese trabajo es lo que está escrito en el libro La otra parte, pues es un poquito de lo que yo les quiero hablar a ustedes ¿Ok? De ahí empezamos Entonces, sobre este tema, le apunto Ah, no sé para dónde le apunte, pero ya vi que funciona Ah, allá le apunto para que cambie Ok, homosexualidad y los alcances en la familia De eso les voy a hablar Este como taller es como un panorama general No es así como les voy a decir todo en 50 minutos o menos Es como cuando se enteran que eres doctor, ¿verdad Frank? Ah, qué bueno, fíjate que me traigo un dolor aquí Quiero uno que así en dos minutos diagnostiquen y gratis Ok, vamos a ver algunas cosas Número uno, la homosexualidad, el tema de homosexualidad No importa lo que pienses, no importa tu punto de vista No importa el tipo de creyente o el tipo de iglesia que seas Conservadora, liberal, no importa La homosexualidad es un asunto que cada día va a afectar más a la iglesia Eso es un hecho incontrovertible O sea, no es un asunto, podemos decir, pues aquí no hay tanto Somos una comunidad que no tiene ese problema En fin, uno puede decir muchas cosas Pero la verdad, no hay forma de que la iglesia cristiana en el mundo La iglesia cristiana en México, la iglesia cristiana en Guadalajara Escape a esta situación y va a ser afectada O sea, va a ser desafiada Va a tener que tener una respuesta cada vez más Entonces, eso es un hecho ¿Por qué decimos que va a afectar cada vez más a la iglesia? Porque hay por lo menos cuatro puertas de entrada O cuatro frentes de batalla De hecho, hay un quinto que no lo puse aquí Pero se los voy a mencionar Número uno La homosexualidad va a afectar a la iglesia Primero, por la llegada de personas Por la llegada de personas Nosotros estamos aventando la red Nosotros esperamos que la gente quiera conocer al Señor Nosotros hacemos eventos de alcance Alguna cena, un campamento, lo que sea Y eventualmente llegarán personas Interesadas en la fe Interesadas en el cristianismo De alguna forma atraídas Y que en algún momento le van a decir a la iglesia Ok, aquí estoy Pues mi pareja y yo queremos congregarnos Entonces, esa es una puerta de entrada O sea, eso no lo vamos a poder evitar A menos que en alguna iglesia pongan un letrero Y digan no, se recibe X o tal persona Entonces, salvo esa decisión que causaría muchos problemas Esta es una de las razones que va a afectar a la iglesia La segunda razón es la aparición De el homosexualismo Pero dentro de la iglesia Como lo que a mí me pasó Un chico que es hijo de la iglesia Activo en la iglesia O sea, diría como un hijo de una familia Bien de la iglesia Los creyentes A lo mejor los papás son líderes Y resulta que el chico, la chica Un día dicen, soy homosexual Ok, entonces eso sucede Y va a seguir sucediendo Ok El tercer razón por la cual va a afectar Es por la influencia del tema homosexualidad Sobre todo en el corazón de los hijos Es decir Hay una, como una evolución del tema de homosexualidad Hace 20 años, por ejemplo Ese tema era como visto como muy Como con mucha resistencia, ¿no? Hace 20 años Culturalmente No se aceptaba Había mucha resistencia A nivel de la sociedad No de la iglesia, de la sociedad Van pasando los años Y ahorita estamos Como en un equilibrio Donde la mitad de la población dice Está bien La mitad de la población dice Está mal Así La mitad de los estados dicen Vamos a poner leyes a favor La mitad de los estados dicen No, queremos preservar otro modelo de familia Estamos como 50-50 Pero esta curva va a avanzar No importa lo que hagamos No importa, digo, qué bien por los esfuerzos De concientización En fin, de muchas cosas Pero el movimiento cultural va a hacer que Llega un momento en que una inmensa mayoría Esté a favor Valide, apruebe Le parezca bien Proponga, vote, opine Que homosexualismo Debe ser parte de la vida De la gente Esa Esa influencia Va a estar Peleando Contra los valores Las convicciones La manera de pensar De la iglesia Pero muy especialmente De los jóvenes en la iglesia Dicho en palabras más sencillas Nuestros hijos O nuestros nietos Van a crecer en un mundo Que les va a exigir Estar de acuerdo Con homosexualismo Entonces ese es otro frente de batalla ¿Ok? ¿Vamos bien? No los estoy espantando Es nada más como una Como una concientización ¿Ok? Digo, porque siempre así Número cuatro Por la propagación cultural Es decir Por la manera en que Los medios de opinión La gente famosa Y Simplemente Se predica O sea Así como Nosotros tenemos La gran comisión Y hay que ir Y hacer discípulos Hagan de cuenta Que el concepto De homosexualismo Se está predicando No es raro Cada cierto tiempo Una película Que defiende el tema Que lo promueve Una serie animada Una persona famosa Un artista Que sale del clóset Como ellos lo dicen En fin Todo eso es Es otra forma En que eso está tocando A las puertas de la iglesia Y el número cinco Que no lo puse ahí Pero es un frente de batalla Para el futuro Es la enseñanza Bíblica Que valide el homosexualismo Enseñanza bíblica Que valida el homosexualismo Una de las tareas Más pesadas Que me tocó Cuando estaba preparando El libro Fue leer Un libro Que escribió Un profesor De una universidad cristiana Es un profesor Increíblemente Preparado Con mucho conocimiento Enseña Nuevo testamento En una universidad cristiana Y él escribe Un libro De trescientas ochenta páginas Yendo de pasaje En pasaje De concepto En concepto Para demostrar Que Dios aprueba La relación Homosexual Entre dos creyentes O sea Si hay dos chicos En la iglesia Dos chicas En la iglesia Cristianos Que aman a Dios Que van a tener Una relación Entre ellos Monógama El resto de su vida Que no van a hacer Otra cosa Es como un matrimonio Cristiano Dice él Dios está de acuerdo Pero lo explica Con una profundidad Y una claridad Impresionante Entonces Libros como este O Cantantes cristianos O pastores Que sean famosos Y que un día dicen Dios No le cierra Las puertas Al matrimonio homosexual Dios ama Y Dios permite Y empiezan a decir eso Y den argumentos Bíblicos Van a ser El quinto frente De batalla Porque entonces Los jóvenes Sobre todo Que lean estos libros Que visiten Estos blogs En internet Todo eso Pues van a ir Con el papá O la mamá O el pastor Oye pastor ¿Por qué nuestra iglesia Piensa de otra manera? Y el pastor va a decir Es que la Biblia dice A ver espérate La Biblia ¿Qué dice? Es que siempre Hemos dicho esto No, no, no Mira La palabra griega Dice que no sé qué Y el original Y la cultura Y entonces No deberíamos de Y nos puede Dejar así como Muy inseguros En nuestros argumentos Para eso escribí el libro Es como una forma De decirle a la iglesia Iglesia prepárate Para Sobre todo El quinto frente ¿Ok? Bueno Todo eso Es como para entender Que este es un tema Que no importa Si queremos Entrarle o no Debatir o no Fijar una postura O no Va a tocar a nuestra puerta De muchas formas Entonces Lo que Dios Nos manda a hacer Es defender Nuestra fe Dios dice Que defendamos Nuestra fe Nos da estrategias Y Él espera Que nosotros Tengamos la disposición De defender Nuestra fe No No podemos Por ejemplo Simplemente ser indiferentes Tampoco podemos Convertirnos en militantes Combativos Este Les voy a contar una anécdota Que desgraciadamente es real Ya ven que hay marchas La marcha de los cristianos La marcha también homosexual Y la marcha homosexual Muchas veces llevan una bandera El arco iris Que es como Lo han adoptado Como el emblema Entonces Y hace unos Un año Quizá no me acuerdo Hubo una marcha en México Llevando firmas A la Cámara de Diputados Donde los mexicanos Decíamos No queremos Que la iniciativa Del presidente De matrimonio igualitario Pase y se haga ley ¿Verdad? Entonces muchos cristianos Firmaron O firmamos E hicimos una marcha Entonces yo estuve En esa marcha En la Ciudad de México Y andaban ahí Un montón de gente Cristianos Con camisetas blancas Pastores Y llega una Una diputada Creo que es colombiana Una mujer que está Levantando mucho Los estándares cristianos Y defendiendo En las cámaras Y con los políticos Y a favor Entonces ella vino A apoyar el movimiento Y ahí va en la marcha Ella con los demás Caminando Ocurresele sacar su bandera La bandera de Colombia Y no sé si conoces La bandera de Colombia Es muy colorida Ahí va con su bandera Y llega un pastor ¡Ah! Nos trajo su bandera gay Y la agarra Y la tira al piso Y le empieza a pisotear ¿Verdad? No pastor hermano Espera No que ya vino A contaminarnos Y aquel le pisoteó Su bandera De Colombia ¿Verdad? Porque le entró el celo Entonces Dios espera Que defendamos nuestra fe Pero no se trata De ir a arrebatar banderas No se trata De ir a insultar No se trata De golpear Pero si tenemos Que defender nuestra fe La defensa de la fe Dice el Señor A través del apóstol Pedro Que cuando vamos a presentar Defensa de nuestra fe Lo hagamos con Mansedumbre Entonces La primera cosa Es que Si tenemos que Defender una postura Yo diría que incluso Si tenemos que Debatir Si tenemos que Sentarnos en la mesa De las ideas Pero la actitud De nosotros La actitud Correcta Tiene que ser Mansa Esa es una de las partes Que más me preocupa Porque seguramente Muchos de ustedes Navegan en redes Sociales Y hay Algunos chats O redes O alguien Y sale un tema Y empiezan a aventarse Lodo Todos contra todos Y que este es Un falso apóstol Pues no Este es Este es la cuarta Persona de la Trinidad No es un mercenario Y se avientan Y si alguien Tiene alguna idea Más o menos Sensata o clara La envuelve En enojo En contienda Entonces Si un día Hablamos con alguien Que está a favor De la homosexualidad Llámese un amigo Un pariente Otro creyente Otro pastor Si hablamos con alguien Espero que recuerden esto No tiene caso Ganar un debate Y perder un alma No tiene caso Si le demostré Y le gané Y lo ofendí Y lo humillé Y Y que ganaste Un poco de orgullo Una rayita más Una estrellita más A tu uniforme Pero lo que el Señor Quiere es que Ganemos almas Entonces La actitud De mansedumbre La segunda cosa La segunda cosa Es que espera Dios Que defendamos nuestra fe Con una actitud amorosa Es decir La motivación De defender la fe Es el amor Por la persona Fíjate El amor Por la persona El ministerio Más poderoso Es el que está fundado En el amor Por lo que se ministra Tengo un amigo Tengo un amigo Que Dios Luce increíblemente En sanidades Pero sanidades De adeveras Así No patitos Sino de adeveras Y un día Estaba comiendo Con él Y le digo Oye Acá entre nos Pásame el secreto ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es que Dios Te usa tanto? Y me dijo Es que antes De sanar a alguien Dios nos pone Mucho amor Por ese enfermo Realmente amamos A la persona Por la que vamos A orar Realmente Nos duele Nuestro corazón Su necesidad Y por eso Oramos con amor Por esa persona Y Dios responde Y eso tiene Mucho sentido ¿Se acuerdan En la Biblia Como muchas veces Dice por ejemplo Que venía un leproso O un ciego Y dice Y Jesús Compadecido Le tocó Eso dice la Biblia O sea Había una compasión En Jesús Y mi amigo Me contó algo Que le pasó Dice que un día Iba a jugar Básquetbol Con los chavos De la iglesia Y traía las uñas Medias largas Se las cortó Y ya ven que a veces Uno se corta la uña Y pudiera quedarse Un pellejito Ahí levantado Una herida Pequeñita Y en la tarde Fueron a orar Y se acercó Un hombre con él Y le dijo Quiero que ores por mí Mis oídos Están supurando Los dos Están drenando Mucha pus Y estoy enfermo De VIH Soy portador De VIH Puedes orar por mí Y Dios le dijo Toca sus oídos Mete tus dedos En sus oídos Y entonces Él en ese momento Así ¿Cómo? Hoy me corté las uñas Y le tengo que meter Los dedos en los oídos Y está supurando Y tiene VIH Y ahí fue donde dijo Dios tú me pides Que yo los ame Y si no los amo No vas a fluir Sanidad A través de mí Así es que Metió sus dedos En el oído Y Dios Sanó a ese muchacho Entonces El amor Es fundamento De un verdadero Ministerio Entonces Si vamos a defender Nuestra fe Debe de ser por amor Amo a esta persona Amo a esta persona Que está diciendo Cosas con las que Yo no estoy de acuerdo Amo a esta persona Que está hablando En contra de mi fe Hasta de mi Dios Está burlando Está cuestionando La amo Para poder defender Mi fe Lo tercero Es la actitud Sabia La actitud Sabia y entendida Esto quiere decir Tener argumentos Mis amados Podemos llegar Y decir Pues sabes que Ustedes son unos Pecadores Y les va a caer fuego Como a Sodoma Y a Gomorra ¿Verdad? Y por eso Dios los Los cocinó Por pecadores Eso no es sabio Nosotros tenemos Que hablar Con entendimiento Con argumentos Bíblicos Con verdades De la palabra Con verdades Del conocimiento Humano Y con el poder Del Espíritu Santo Pero todo eso Tiene que estar Ahí conjuntando Si no No podemos Defender nuestra fe Entonces tiene que ser Una actitud De sabiduría Y de entendimiento Y por último La defensa De la fe Es que hablemos Con claridad En cuanto a los Conceptos Por ejemplo Miren Algo que yo aprendí Hay como esa idea De que De que Si uno trata El tema Homosexualismo Uno es homofóbico O que Te van a A censurar Porque Estás hablando En contra de Miren Hasta este momento La ley Nos da La oportunidad De hablar Del tema Yo Tengo la libertad De dar estos seminarios Aunque no todos Se atreven A Abrirlos Hablando incluso De la iglesia Este Y siempre voy a decir Homosexualismo No No voy a usar Otra palabra No voy a decir Eso es No sé qué Y eso es Quién sabe qué Usar un apodo O hacer una broma Si yo hago eso La ley me dice Tú estás Discriminando Pero si yo hablo Del tema Homosexualidad Yo no estoy Discriminando Entonces Uso el concepto Correcto Digo Las cosas Con claridad Trato de que No sea Un aspecto De burla O de condenación Pero tiene que llegar Un momento Donde yo hable Con claridad Es como Como que Te dicen que Alguien que tú Quieres mucho No sé Tu papá Le diagnostican Un cáncer Muy agresivo Y te dice El doctor Mira El cáncer Es muy agresivo Pero estamos Justo a tiempo De tratarlo Si en este momento Lo tratamos Es muy alta La posibilidad Que tu papá Se cure Pero Tenemos que empezar Ya con el tratamiento Entonces tú tienes que Hay que tomar una decisión ¿Le digo la verdad O no le digo la verdad? ¿Necesita entrar A quimioterapia? ¿Le digo o no le digo? No, pero ¿qué va a decir? Va a decir que ya no lo quiero Va a decir que soy Padre fóbico Porque le estoy diciendo Que está enfermo Cuando él no está enfermo No Le tengo que decir la verdad Pero eso Tengo que decir con amor Y luego le tengo que decir Por dónde puede caminar Entonces Tenemos que llegar A conclusiones Y en ese debate O en ese intercambio De ideas Vamos a tener que decirle A la persona O dar nuestra opinión Y decir No estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Porque Dios No está de acuerdo No es porque Tengo algo contra ti Al contrario Te amo Pero te tengo que decir Lo que Lo que Dios Me ha dicho a mí ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Sigo predicando? ¿En este taller? Ok Entonces La parte central ¿Y qué dice la Biblia? Me gustaría Me gustaría Así muy rápido Si algunos me dicen ¿Qué creen ustedes Que dice la Biblia Sobre homosexualismo? ¿Alguien pudiera decirme ¿Qué piensas Que dice la Biblia? ¿Alguno que se anime? ¿No? Nadie va a ser perseguido Por decir algo Muchas gracias Dice La Biblia dice Varón y hembra Los creo ¿Eso es cierto? ¿Es correcto? ¿Alguien dice otra cosa O algo más que añada? ¿Qué dice la Biblia De homosexualismo? Sí La Biblia dice La Biblia dice Si varón y varón O mujer y mujer No entran en el reino Ok También estoy de acuerdo Con eso Ok El caso de Lot En Sodoma y Gomorra Donde parece que había Ahí una situación De asalto Violación Homosexual Aparentemente ¿Alguien más? ¿Por ahí vi otras manos? ¿Sí? ¿No? Ok Por razón de tiempo Ya no insisto Miren Hay muchos pasajes En la Biblia Que se pueden Relacionar Con el tema Homosexualidad Ahora Algunos de estos pasajes Pueden ser Muy debatibles Es decir Puede haber Mucha Como jaloneo En llegar A una conclusión Antes de que yo Empezara a estudiar Por poner un ejemplo Nada más Cuando a mí Me preguntaban Si estaba Dios a favor O no De homosexualismo Yo le decía No Y la prueba Quizá más clara Es Sodoma Dice Mira Como Dios Destruyó a una ciudad Entera Y como la conducta De estos moradores Era tan Claramente homosexual Que precisamente Que precisamente De ahí viene el término Sodomita Que en otros pasajes Que en otros pasajes Se dice Los sodomitas Y todo eso Entonces yo tenía Como una estructura De pensamiento Y oh sorpresa Que cuando comencé A estudiar Digo no lo voy a poder Explicar aquí ahorita Pero realmente Yo llegué a la conclusión De que aunque Si hay muchas cosas Que se pudieran Debatir O decir Del pasaje De Sodoma y Gomorra Ese pasaje No es claro Para decir Dios está en contra Del homosexualismo Ahora No estoy diciendo Que Dios no esté Solo estoy diciendo Que usar ese pasaje No tiene La argumentación O tiene Contra argumentación Tan fuerte Que no hay Una claridad definitiva No sé si Me explico O lo estoy haciendo Bueno Entonces Me di cuenta Que había varios pasajes Así Que la gente Podía citarlos Que la gente Los podía mencionar Pero que si Encontraban Alguien Que tuviera Un nivel De preparación Iba a debatir Y luego iba A dejar Mal acomodada La postura De los cristianos Entonces Estudiando Los pasajes De la Biblia Encontré Que hay cuatro pasajes Que son Incontrovertibles O sea Estos cuatro pasajes Claro que Los pueden debatir Pero tienen Mucha claridad Y son Los cuatro Argumentos Bíblicos Para el tema De homosexualismo El primero Lo mencionaron Por ahí Es los pasajes De Génesis Uno y dos Ahora Yo he escuchado Cosas como esta Dicen Ya ves Dios creó A Dan y a Eva No a Dan y a Esteban Y ya Ja 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 Te gané Ja que mate Entonces no Algunos dicen Pues claro Que hizo Al hombre Al hombre y a la mujer Pero esto es Descriptivo No exhaustivo O sea Dicen ellos Por ejemplo Si Dios creó Hombre y mujer Pero no dice Que es lo único Que creó Es como ahí En los relatos De Génesis Uno y dos No se habla De la amistad Y eso no quiere decir Que la amistad Es mala Entonces ahí Empieza el debate Si Si Me doy a entender Entonces Génesis Uno y dos Es Es un argumento Claro Porque Génesis Uno y dos Se refiere Al diseño De Dios Y al propósito De Dios A ver Lo voy a tratar De 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 Heterosexual Hombre Y Mujer No Dice Ahí Que Dios No aprueba Otro Tipo De Relaciones Ahí No Lo Dice Ahí Solo Dice Que La draußen cuando Dios Hace Al Hombre Y A La Mujer En Génesis Uno y Dos Los Hace Con Un Diseño Es decir Un Hombre Que es Hombre En Cuerpo De Hombre Y Una Mujer Que Es Mujer En cuerpo de mujer, esto se llama diseño Dios hace las cosas conforme a un diseño ¿Verdad? Entonces, este argumento de que Dios hace las cosas conforme a un diseño Es un argumento que se separa del tema homosexual Porque la relación homosexual no corresponde a este diseño O sea, puede existir la relación Pero no tiene un diseño para ese tipo de relación ¿Me explico? ¿Verdad? Esa es la parte del diseño Luego, el propósito A ver, Dios hace al hombre y a la mujer, les hace su diseño Que es un diseño complementario Que es un diseño armónico Que es un diseño inteligente Que es un diseño que es natural, llamémosle fisiológico Que funciona todo Pero además, Dios le dice al hombre y a la mujer Ustedes tienen que llenar la tierra Ese es el propósito O sea, los hago fértiles Para que a través del diseño Puedan tener descendencia Eso es como los argumentos de Génesis 1 y 2 Entonces, vemos que se aparta de la relación homosexual Porque la relación homosexual No entra en el diseño Ni cumple el propósito No, no, pero podemos adoptar Sí, hay argumentos que se pueden Pero este argumento de diseño y propósito Establece que la voluntad de Dios es Heterosexualidad Y no homosexualidad En cuanto a diseño y a propósito ¿Sí es claro? Hasta aquí Dios no ha dicho una palabra De que si aprueba o no aprueba Simplemente dice Por diseño y por propósito Solamente heterosexual Y no sé si vieron Espero que no Pero salió una película muy interesante Hace unos años Que recreaba la historia de Noé Muy reciente Y la película Que yo no la vi Pero sí leí el script Daba a entender que Noé está en el arca con tres hijos Pero uno de ellos Como que tiene una relación homosexual O sea, los otros dos no Pero uno da a entender la película Y yo estaba Cuando estaba en esta parte del libro Dije Es que eso es cierto ¿Por qué cuando La Biblia nos habla De que Dios Hace como un reset Como un borrón y cuenta nueva De que la creación que hizo Como que se había descarriado Y rescata a Noé Y a sus hijos Y Dios va a empezar de nuevo ¿Por qué Dios no incluyó Si era su diseño y propósito Una pareja homosexual Y todas Noé y sus tres hijos Son heterosexuales O sea, ahí Dios tenía La oportunidad de rectificar Pero no rectificó Ratificó ¿Ok? Ese es el primer pasaje Que da argumentos incontrovertibles Segundo pasaje Son dos versículos Muy cortos Levítico 18-22 Y Levítico 20-13 Que también lo mencionaron Porque hablaban de No se pueden acostar O tener relaciones Hombre con hombre Etcétera Y ahí están los dos pasajes Entonces Estos dos pasajes Si tú los lees Lees el contexto Lees el tiempo En el que fueron escritos Lees las circunstancias Culturales Todo, todo Estos dos versículos No tienen otra forma De interpretarse Ahora Como cualquier tema Se debate O se ataca Por ejemplo Uno de los ataques Más obvios Cuando tú Llegas a mencionar Levítico 18 Dices No, no, no Levítico es un libro De contradicciones Levítico es un libro Fuera de De tiempo Que ya quedó En desuso Porque en Levítico Dios te dice Que no mezcles telas Entonces No podríamos hoy Obedecer eso De hecho Nadie lo obedece Porque toda la ropa Es mezclada Poliéster Algodón Etcétera Además Dios se contradice Porque ahí dice Que no comas Mariscos Y bueno Hay mucho debate De eso Entonces A ver Número uno Los dos versículos Que estamos mencionando Vamos a debatir Cómo se interpretan Esos dos versículos No vamos a desechar El libro de Levítico Porque hay algunas cosas Que se tendrían que explicar En qué consisten Y dicho sea de paso No hay en eso Una falla en Dios De lo que Dios dice En Levítico No hay una falla Por algo muy sencillo Hay dos Hay dos maneras En que Dios nos habla Unas se llaman Costumbres temporales Y otras se llaman Principios eternos Una costumbre temporal Es algo que Dios Le dio al pueblo de Israel En cierto tiempo Un principio eterno Es algo que le dice A todos los hombres De todas las edades En Levítico Hay costumbres temporales Como no mezclar telas O como no comer mariscos Pero en Levítico También hay principios eternos Como amar a Dios Honrar a los padres O no echarse con varón Como con varón Esos son principios eternos Esas no son Costumbres temporales Ahora Levítico 18, 22 y 20, 13 Dicen básicamente lo mismo Y Dios Inserta estos dos Estos dos mandamientos En medio de otros mandamientos ¿Me explico? Por ejemplo Dios está Le está diciendo al hombre Cómo debe ser Su conducta moral Le dice por ejemplo Respeta La desnudez de tus padres Respeta La desnudez de tus parientes No te cases Con parientes cercanos Para este tiempo De la historia del hombre Ya era un asunto Importante Biológico Genético Este Dios le está dando Muchas formas De comportarse No adores Otros ídolos No adores No levantes imágenes No te poses Ante ellas Y en eso le dice Y tu vida sexual Tu conducta sexual Debe de corresponder A la pureza Que te he dado Y a la santidad A la que yo te llamé O sea Las mandamientos De Levítico Del Pentateuco Enfatizaban mucho Que Israel Se apartara De lo que todo mundo hacía O sea Todo mundo lo va a hacer Pero tú no lo hagas Es la esencia Del llamado a la santidad Dios le dice Todos lo hacen Pero tú no lo hagas Todos comen de todo Pero tú no lo hagas Todos se meten Con cuanta persona quieren Tú no lo hagas Y si todos deciden Que se quieren casar Con una persona Del mismo sexo Tú no lo hagas O sea Ese es el concepto De santidad Que Dios les está enseñando En Levítico Y de pureza En cuanto a decir Tú tienes que mantener El diseño Y el propósito Que te di No lo contamines No lo corrompas Si lo contaminas Va a haber una gran pérdida No sé si recuerdan Cuando Dios Levanta a un juez Llamado Sansón Y Dios habla con la mamá Y le dice La mejor forma De que tú prepares A este chico Para ser un juez Le dice a la mamá Es que tú Te guardes del vino Parece que la mamá Tenía problemas con eso No bebas sidra No te contamines Y luego Enséñale a tu hijo A hacer así Que él no se contamine Ni con sidra Ni con vino Ni coma cosa Contaminada Y la mamá El papá Y el muchacho Fracasaron En mantenerse En ese En ese llamado A la pureza Lo vemos muy pronto Cuando Sansón Ya es joven Pues un día Mata a un león Y a los días Regresa y ve Un panal de miel En el cadáver Y sin pensar Si estaba bien o no Empieza a comer Miel De un cadáver Y le da a sus papás Y sus papás Se lo comen Sin preguntar Es un alimento limpio Entonces ¿Qué está pasando Con esa pureza? Se está corrompiendo Entonces Dios Le dice en Levítico Al pueblo de Israel Se van a corromper Muchos alrededor de ti Va a haber mucha gente Que va a cambiar Su manera de pensar Que va a cambiar Sus hábitos Que va a cambiar Sus valores Pero tú no Entonces Este es el segundo Gran fundamento Aquí no es por razones De diseño y propósito Aquí es por razones De pureza Y de santidad ¿Vamos bien? Tercer pasaje Incontrovertible Romanos 1 Del 18 Al 32 Oigan Este pasaje Si es muy conocido Y muy claro En este pasaje Pablo Está explicando Dice El hombre se va a rebelar Contra Dios De hecho Lo conectaríamos Con el pasaje anterior El hombre No va a querer Mantenerse En ese diseño En esa pureza Y en esa santidad Va a resistir a Dios Se va a enojar con Dios Lo va a quitar del trono Se va a exaltar A él mismo Y eso le va a llevar De tropiezo en tropiezo Y ahí romanos Uno dice Y va a perder Sensibilidad Y su entendimiento Entenebrecido Y se va a encender En pasiones Y va a estar lleno De idolatría Rebelión Anarquía Y aún Su diseño Y su propósito Su sexualidad Se va a alterar De tal forma Que se van a encender En pasiones Deshonrosas Mujeres Con mujeres Y es la única vez Que lo toca Pero lo toca Clarísimamente Hay un libro De una autora Llamémosle cristiana Que hace una defensa Del lesbianismo Desde el punto de vista De la fe Y ella Bueno Todo Arma toda Una argumentación Defendiendo el lesbianismo Pero no hay forma De decir Que este pasaje De Romanos 1 Se entienda Equivocadamente O sea Cuando Pablo dice Mujeres Con mujeres O actos Contra naturaleza Mujeres Con mujeres No hay No hay forma De decir Está hablando De otra cosa Lo está diciendo Simbólicamente Pablo está Absoluta y totalmente Mencionando La relación Del lesbianismo Del lesbianismo Ahí lo está diciendo No hay otra Forma de entenderlo Entonces Aquí Dios A través de Pablo Habla ya De la conducta Homosexual O de la conducta Lesbiana En un contexto Donde Dios No lo está Probando Entonces Aquí Dios está diciendo Claramente En Génesis 1 y 2 No está diciendo Que está en contra De homosexualismo Génesis 1 y 2 Está diciendo Que hizo un diseño Y un propósito Y en Levítico 18 Pues se puede entender Que Dios no lo permite Pero lo está diciendo En el contexto De la pureza Y la santidad Pero en Romanos 1 Dios está diciendo Estoy en contra Del estilo de vida Homosexual En cualquier manifestación Por causa De las consecuencias De esto Es lo que Pablo está diciendo Las consecuencias Ahora Nadie puede debatir O puede debatir Pero no va a tener Argumentos No hay forma De decir Que la conducta Homosexual Enfrenta Las mismas Consecuencias Que la conducta Heterosexual Es decir La conducta Homosexual Por ejemplo Médicamente hablando Tiene Muchísimas más Consecuencias Que la conducta Heterosexual Entonces Dios dice Hay consecuencias Físicas Hay consecuencias Morales Hay consecuencias Espirituales Y yo Te quiero Proteger De esas Déjeme darle Un dato Dentro de lo mucho Que se pudiera Debatir Desde hace años Veinte años Las naciones Han estado Empujando 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 Que se legalice La relación Entre dos hombres Dos mujeres Le llaman Matrimonio Igualitario Matrimonio Homosexual No es un uso Adecuado De esas palabras Pero para que Ubiquemos Entonces Dicen Que se legalice Que se legalice Que se legalice Denos los mismos Derechos Por qué Nos discriminan Por qué Le negamos El derecho Y ahí está Entonces Cada vez Más naciones Del mundo Han dado Ese paso Al frente Hace unos No sé Quince Veinte años Naciones De Europa Empezaron a ser Las primeras No recuerdo Ahorita Que habrá sido Si Holanda O Finlandia Algunos de esos Países Pero Y ya gradualmente Más naciones Y más naciones Y más naciones Le van diciendo Sí Le van diciendo Sí Y van poniendo La legislación Ahora ¿Sabe qué es lo Interesante? Que esto Cada vez que En un país Se aprueba La legalización De una relación Entre dos personas Cuando ya Es legal hacerlo Cuando ya pueden Tener un acta De matrimonio Cuando ya pueden Tener derechos Legales El uno Con el otro El porcentaje De personas Homosexuales O lesbianas Que deciden Casarse Es bajísimo Es bajísimo ¿Me explico? O sea Quieren el derecho Pero no les interesa El derecho Solo quieren ganar La posición legal Y es ganarla No para tener El derecho Es ganarla Para convertirla En una ley Que enseñe O que obligue A los países A enseñar eso A las nuevas generaciones Ese es la Pues lo que vemos Como más evidente Porque Dices Bueno Ya se Ya se permite Ese matrimonio Se van a llenar Los registros civiles Va a haber filas De personas Queriendo casarse No lo es No lo es Déjenme le doy Otro argumento Ya se me acabó El tiempo ¿A qué hora Termino? 11.25 ¿Tres minutos me quedan? Diez minutos Ok El otro argumento Dicen Este Tengo el derecho De amarme El porcentaje De De Terogamia O sea Monogamia Este casas Con una persona Para todas Tienes una sola pareja Pero el porcentaje De multiparejas En el estilo De homosexual Es altísimo Es altísimo O sea Nunca Bueno No nunca Pocas veces Vas a ver De veras Una pareja Homosexual Estable Para toda su vida Tienden a cambiar De pareja Casados o no Ok Bueno Ahí está el argumento De prevención Romanos 1 Y el último argumento 1 Corintios 6 Del 9 al 11 Es donde Pablo dice No se equivoquen Hay conductas Que no van a Entrar en el reino De Dios Y por supuesto Que menciona Conductas Que son Extendidas en el mundo El borracho El avaro El malediciente Me explico Eso nos ayuda A balancear Hablamos del tema Homosexualidad Porque es el tema Que estamos debatiendo En esta mañana Pero no estamos Poniéndolo En la cima No lo estamos convirtiendo En el pecado Que condena Todo pecado Nos hace culpables Delante de Dios Ahora Lo que Pablo dice aquí Y es muy interesante Y no hay tiempo De explicar Es que cuando él dice Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Está hablando De una cierta forma De homosexualismo No está hablando De todas Y eso hay que Como saberlo Porque de repente Alguien dirá Si dice eso Pero se refiere A los pedófilos Se refiere a los menores Que se prostituyen Es correcto Yo lo estudié Y llegué a esa conclusión Bien estudiada Ahora La parte que aquí Yo rescato Es que Dios dice Que no importa En qué estilo de vida Tú estás Si eres avaro Malediciente O ladrón O adultero Borracho O afeminado Te echas con varones Dios te quiere Restaurar Dios te quiere Traer de regreso Al propósito original Y ¿Saben qué? Esa es la parte Donde yo he visto Que hay más homofobia En el mundo homosexual Es increíble Pero ellos son Los más homofóbicos Les voy a decir ¿Por qué? Ellos Dicen Tenemos derechos Queremos tener libertades Queremos que nos acepten Y no nos discriminen Y luego es su comunidad Homosexual Y todos ellos Dicen Ok Todos incluidos Pero si alguno de ellos Un día quiere cambiar Si alguno de ellos Un día dice ¿Sabes qué? No estoy a gusto Con ser homosexual Voy a buscar la forma De regresar O de reencontrar O de Redescubrir La heterosexualidad Es una persecución Contra quienes Tratan de ayudar A una persona Que quiere cambiar De todo lo que yo leí Estudié Donde son más Ácidos Más 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 beligerantes Es con la idea De Restaurar Un amigo Vio a un psicólogo Dice Me lo dijo él Yo confío en su palabra Dice En España Tú eres psicólogo Y viene un paciente Y te dice Soy homosexual Y quiero buscar El camino de regreso A heterosexualidad Ayúdame como terapeuta Es voluntario No me están obligando Necesito ayuda Tú no le puedes ayudar Porque si le ayudas Te quitan tu registro Tu licencia Como terapeuta O sea No hablo del que Lo llevan a la fuerza Y lo obligan Y le lavan el cerebro Y lo convencen a la fuerza Hablo del que Quiere cambiar Y les están Cerrando la puerta Ellos mismos Persiguiendo A los ministerios De restauración A los que Promueven De alguna forma Al regresar A la heterosexualidad Son a quienes Atacan más Entonces yo digo Que homofóbicos Están Están ellos Contra ellos mismos ¿No? Bueno Estos pasajes Amados No tienen controversia O bueno Se pueden discutir Pero Dios es clarísimo ¿En qué concluimos? Que no pasa Los estándares de Dios No es aprobado Por Dios Y después de Explicar por qué Entonces con amor Decimos Esta es mi postura Pero yo te amo Yo tengo un profundo Respeto por ti Y esto me lleva A la última parte Digo Al decir que Dios No está de acuerdo Que es un pecado Eso hace responsable Moral a la persona ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué podemos hacer? Lo que dice el punto dos Una actitud de amor Mansedumbre Humildad No contienda Y ¿Qué puedes hacer? Tú de repente Entras en contacto Con alguien Algún pariente Un amigo Etcétera ¿Cuáles serían Algunas pautas? Número uno Obrar en lo espiritual Antes de obrar En lo natural Si vamos a hablar Con alguien Yo diría Tenemos que orar El doble de tiempo Del que vamos a orar Por esa persona Tú vas a platicar Con alguien Y es un tema difícil No te avientes Así nada más Y luego digas Pues es que yo Me dejé llevar No Tenemos que orar Dios Prepara su corazón Toca su corazón Dale entendimiento La persona La persona que Que no conoce Al Señor Tiene un velo En sus ojos Y dice que Si ese velo No es quitado Así le predique Billy Graham Y le imponga Las manos Benny Hinn Y le dé consejería Al pastor Frank No se va a convertir Tiene que caer El velo De sus ojos Ok Oramos por ello Segunda cosa La meta Siempre es hacer Disípulos La meta no es Ganar un debate La meta no es Que deje de ser homosexual Saben que Hay algo que debemos Tener cuidado Que la iglesia No esté luchando Porque la persona Deje de ser homosexual Y luego le acepte Aunque sea un heterosexual Promiscuo Porque hay mucha tolerancia Con la promiscuidad Heterosexual O sea Tú sabes de gente En la iglesia Que ve pornografía Que anda en una relación Inmoral Y le Le mostramos A lo mejor Mucha indulgencia Mucha tolerancia Y esperamos Que se Que madure O que Dios toque su corazón Pero hay paciencia Pero Si es homosexual Como que la inercia Es No, no Lo que sea Pero deja de ser homosexual Y ese es un enfoque incorrecto El Señor nos llamó A ser discípulos No nos llamó A que los borrachos Dejen de emborracharse No nos llamó A que los adúlteros Dejen de ser adúlteros Nos llamó A que les Les amemos Y les hablemos De tal manera Que quieran ser Como Jesús Y en el camino De seguir a Jesús En el camino De hacerse discípulos Ellos van soltando Todo lo demás Ok La meta es Hacer discípulos Específicamente En el tema De homosexualismo Lesbianismo Es importante Crear redes de apoyo O sea Típico en la iglesia Es Llegó alguien Y pues nadie Lo quiere saludar No, nadie quiere Disipularlo Porque no Quién sabe No, no Es muy incómodo O hasta Quién sabe Qué vaya a pasar Entonces Error La iglesia Debe ser una comunidad Que sana Y una forma De manejar Este tema Es redes de apoyo O sea Un grupo de varones Un grupo de varones Maduro Entendido Que recibe Que ama Que tiene la capacidad Incluso de modelar Una forma de vida Para todos los que van llegando Y por último Entender Esta fue una de las cosas Que más me sorprendió Entender que la atracción Homosexual Es el último eslabón Que se desarticula Cuando tú trabajas Con una persona La restauras O el Señor La restaura La llevas a ser creyente Por decirlo En palabras así Un poquito más Sencillas A veces Hay una Mira Sabes que No te vistas De esa manera Yo No, no, no No puedes venir A la casa de Dios Vestido así No quiero que Así No te saques la ceja Hay muchas cosas Que la gente Trata por fuera Y Dios dice No Tú trabaja En el corazón Y esto De que es el último eslabón Es porque la persona Va a luchar Contra esa Esa atracción Y mientras Va madurando En Cristo Va a tener que Seguir luchando Contra esa atracción Y pudiéramos Y pudiéramos equivocarnos Queriendo que se le quite Esa atracción Y si nos confiesa Que todavía tiene Esa atracción Es que no eres creyente Es que no has orado Es que no has ayunado No Muchas cosas Tienen que ir sanando En su corazón Y el último eslabón Que desaparece Y a veces No desaparece Es la atracción Homosexual Y esto Es muy fuerte Sé lo que estoy diciendo Pero tiene mucho sentido Termino con este ejemplo Hay personas Por ejemplo Que toda su vida Fueron alcohólicas Y se hacen cristianos Y cuando se hacen cristianos Número uno Algunos Dios Milagrosamente Les quita el alcoholismo Número dos Algunos solo a través De un proceso Llegan a dejar el alcoholismo Y número tres Hay algunos Que hasta su muerte Luchan contra el alcoholismo Pero viven en victoria Hasta el último de su vida Era una tentación tomar Pero con la ayuda de Dios No tomaron Y esos también Se van al cielo Ok Bueno Frank Creo que no hay Tiempo para preguntas Gracias Te los dejo Gracias Gracias por ver el video.